En febrero se comenzará la renovación de red de saneamiento de agua potable en Gallarza de Calahorra. La escultura Insectos de la Logroñesa Raquel Gilserrano, ganadora de Transformarte, con 800 euros. El Ayuntamiento y la Edir convocan un segundo casting Pasarela Verdura, el 29, a las 20.30 horas en el Centro Joven. PSOE de Arnedo denuncia la falta de control a la empresa Fuente Lavero por el Ejecutivo Municipal. PSOE de Arnedo Jesús María García estudia de Bandara del Río por injurias. El consejero rectifica y dice que fueron excesivas y fuertes. Del Río y la alcaldesa apoyan el 33 Festival Regional de la Canción Escau a celebrarse el 8 de febrero en Autol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!